Por favor, Dios nos ha concedido hoy un día maravilloso, no deberías estar enfadada. Señora Magdalena, sé que has sido una nueva mujer a la residencia. Está claro que esta agregación la habéis hecho para decirnos la cabaña del sexo. Pero me van a echar. Creo que aparte de listas soy inteligente, creo que es lo que le faltaba a esta universidad. Pues resulta que creo que me estoy enamorando.